A propósito de mayoría, se viene un asunto, doctor Fernando, que es muy preocupante para Colombia y que ha promovido con muchas ganas la extrema izquierda en el país. Estoy hablando exactamente de la posibilidad de que se apruebe Escazú. Recordemos que Escazú ya logró su primer debate en Senado, tanto en la Comisión Segunda como en la plenaria, y en ambos fue aprobado Escazú. Hoy, jueves primero de septiembre, el representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Luis Miguel López, está convocando a una audiencia pública sobre el acuerdo de Escazú. Van a escuchar a los gremios, van a escuchar a los expertos hablar sobre Escazú, expertos que han advertido, doctor Fernando, como el doctor Sergio Tapia del Perú, que Escazú sería el final de la soberanía en asuntos ambientales de los países que lo han suscrito. Entonces, hoy, a través de los canales de la Cámara de Representantes y el canal del Congreso, desde las nueve de la mañana estará haciéndose la transmisión desde el Salón Boyacá para escuchar la audiencia sobre Escazú. Están dando la pelea los representantes a la Cámara, en este caso Luis Miguel López, quien muy juicioso ha convocado a esta audiencia pública, doctor Fernando, a ver si alguien entiende por fin, alguien digo yo, los de oposición, bueno, perdón, los de gobierno, que aprobar Escazú es acabar con la seguridad jurídica, es acabar con la soberanía y ponernos en manos de tribunales internacionales para evitar proyectos tan importantes como Hidroituango, por ejemplo. Nada menos, nada menos todos los proyectos significativos y menos significativos a los que les dé la gana atacar la gente que queda con facultades a través de Escazú de exigir consultas y de movilizar la opinión y pues todo proyecto tiene problemas y todo proyecto golpea a alguien y favorece a muchos y así se construye y así se construye una nación. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?